Póker Sports Radio Más que un deporte Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero Tercer bloque de Póker Sports Radio Bueno, nuestros amigos el Doc y el señor Luciano Basualdo se han ido al estudio porque Luciano vio que tenía este temita del miedo, no miedo en las mesas y se puso abajo el análisis del señor Marcelo Tau más conocido como el Doc que le han cambiado el apellido porque ahora es con A le doy el pase Doc Oigan, cuánta gente disfrazada como el Mago, todos pescaditos ¿Qué es esto? Ah, bueno, qué piquete que hay a la 9 de julio, Dios santo Ah, no, es el Carnaval de Brasil, es parece alguna chica linda Ah, no sé, a ver quién vino hoy a molestar, Dios santo Gracias Maguito Bueno, nada, como siempre molestando porque es lo único que hace en su vida molestar, molestar, molestar y traer sus problemas 9 y media de la noche, 10 y media de la noche, 11 y media de la noche Son las 3 de la mañana, ¿saben quién vino? Luciano Basualdo ¿Qué tal Luciano? Bienvenido ¿Cómo andás? Queridos de noche, ¿por qué no te sacás los anteojos ridículos esos? Porque, bueno, estoy mal No, ponételo, qué caripela, nene, Dios santo ¿Qué anda pasando, Lucho? No soporto más No hay más ¿Qué pasó? No puedo manejar el tilt El tilt O sea, es imposible, imposible Posible Bien, es imposible manejar el tilt Vos sos conocido en el circuito por ser un jugador totalmente agresivo, antipático, molesto, feo Nadie te quiere ¿Qué te pasa con el tilt? Es que como no tengo apoyo, se me multiplica el tilt A ver, a ver, a ver ¿Qué te saca más? ¿Que te muestren un bad beat? O sea, que te bad beten o que te muestren un blef Un blef Eso no es respeto ¿El póker es un juego de respeto? Totalmente Ajá Pero depende el momento ¿Y qué fue lo último que hiciste cuando te tildaste? Ayer Ayer me mostraron un blef Con una J y un 4 Y nada, me paré Y lo escupí Ajá, lo salivó ¿A quién salivó? ¿Al contrincante o al dealer? Primero al contrincante Y después como quedaba un poquito, se la mandó al dealer O sea, usted le tiró el catarro al dealer Claro Eso fue para el dealer Ajá Muy bien ¿Y cuál fue la reacción del pobre dador de cartas? No, me dijo que la mezcladora era la que tenía la culpa No yo No él, perdón Porque si la mezcladora fue la que armó el BOARD Y el otro tarado ese que se hace el blafero Me bloqueó Yo me la tenía que agarrar con la mezcladora No, no, no Pero a ver, vamos en detalle un poquito ¿Cómo fue la mano? Bueno, yo tengo Az-Rey De picas Porque las picas son las que Las que generan el poder con esa, ¿viste? Ah, las picas generan el poder Sí, sí, sí Continúa, por favor Y en el flop sale Az-Rey-4 Tenés un par doble Tengo un par doble Primer nivel de ciega Segunda mano de torneo Muy bien Eh, yo estaba en botón Y le hago una continuación de Chiquita De ocho o nueve veces el pozo Como para que se asuste, ¿viste? Ajá Y se me jugó el in De cara Nada más Así que pagaste con un par doble En el segundo nivel del torneo Contra un tipo que no conocés Y claro, eso Como ya empecé a aplicar mi teoría De los libros que escriben Estos fiches como el Beto Y yo Calderón Que escriben artículos Que sacan de los libros Digo, ¿con qué se vas a dejar El torneo en la primera mano? Con un set Y mínimo una pierna de cuatro Mínimo Entonces le digo Tenés la pierna Amigo Y le foldeo Eh, detecto un poco de noticia De Sarna en la palabra Amigo Sí, amigos son los huevos Pero en ese caso Le dije amigo Para que no quede tan mal Ajá Bueno, ¿y qué pasó? Y me dice Que, claro Me dice Vos leíste el artículo del Fish Me dice Ya una vez que había foldeado ¿Cierto? Sí Porque tengo J4 Me dice Te mentí Y lo festeja Ajá Y ahí usted lo procedió a salivar Directamente me levanto A una pequeña gárgara Y sí, se la tiro en medio de la cara ¿Y qué represalias hubo contra usted después de...? No, nada La mesa se empezó a reír ¿Se reían de usted o del...? No, se reían del que ligó el ave, el pollo Ahora, ¿usted nunca escuchó que el póker es un deporte de caballeros? ¿Usted piensa que los caballeros se salivan? O sea, ¿qué opina si yo ahora lo salivo a usted? No, yo lo cago trompadas Ah, no, no, bien Hay una buena terapia Sí, sí, sí Por eso vengo Che, y a ver, vos crees, sos cabulero Crees en las rachas, ese tipo de cosas ¿O...? Sí, soy muy cabulero Muy cabulero ¿La camisa esa que trajiste a mi consultorio es para desearme mala suerte? ¿A qué se atreve? No, en realidad cada cuadradito blanco Representa un teclado de computadora Ajá, yo pensé que era un heladito que te habías comido No, no, porque le explico Yo cuando... Mi problema es que cuando me tildo rompo teclados Ajá, tildo y rompo teclados Y los rojitos son los mouse Ah... Decime una cosa Porque me llamaron el otro día al casino de Santa Fe para hablarme de vos Dicen que llegaste a jugar el torneo, el Big Fish Y llevabas con un mouse en la mano ¿Para qué llevaste un mouse al casino? Porque yo ya venía escupiendo gente antes Ajá Entonces me dijeron que ahí no se podía escupir Pero entonces, bueno, la idea era que si me batveteaban Le lo golpeaba con el mouse O sea, lo podía ahorcar un poquito y después pegarle ¿Y usted le pegó un mausazo por la cabeza de alguien? Eh... En realidad me robaron el mouse Ajá Me lo robaron, sí Está muy bien O sea, usted viene con una mala racha Vengo mal, vengo mal Vengo mal, estoy mal Estoy mal Contame, ¿jugaste algún tornillo importante? ¿Tuviste algún batvita así considerable? A ver, yo recuerdo una ocasión que me mandaste una carta, un mail Hablándome de un Sandy Million ¿Qué pasó? Bueno, eso es una persona que hasta hace poco yo la quería, viste En realidad es un fish Para mí es un fish Pero sí, me quebró una pierna de jota, flopeada ¿En qué nivel? Primera mano del Sandy Million Creo que era ese de 10 millones garantizado Para colmo Eh... Yo creo que puedo hacer algo con vos Hay unas pastillitas que llaman Ribotril Después lo vamos a hablar Ah, sí Gracias por venir, Lucho ¿Vos querés acordarte de algún compañero de psiquiátrico? ¿Mandarle saludos a alguien? Quiero mandarle primero que nada saludos a Pule Ajá Porque es un fish Sí Creo que a vos te comentó el problema que tuvo Pero sí, es un fish Yo no lo voy a tratar acá el tema Les cuento, amigos Voy a violar la confidencialidad Defraudó a un amigo en una mesa Dejémoslo ahí porque Pule lo ve a esto y lo mata Gracias, Lucho, por venir De nada, gracias a todos Y saludo a mi papá que me banca en esto de no banco Porque ellos me dan la plata para jugar Señores, lo lamento por bancar a semejante pescado Pero bueno, Dios la vida Llévenselo de vuelta al acuario Mago, vamos para allá Muchas gracias, Doc Lo esperamos aquí Antes que nada quiero mandarle saludos A uno de los gerentes que ayer estaba dando vueltas por el casino Digamos, gerente del casino de Puerto Madero Que me ha saludado y felicitado por el programa No sé el nombre Pero bueno, le mando un saludo Si lo llega a ver Vas a ver que es él Porque ayer nos pusimos a charlar Bueno, gran éxito en el Main Event del PSA de Bahamas De 10.000 dólares de Bahín 1.072 jugadores se han inscripto Algunos de los más reconocidos Lo estuvimos charlando ayer Con lo que fue el High Roller de 100.000 dólares Pugh Haynes Martin Staxko Jason Mercier Daniel Legreano Vanessa Rousseau Nacho Barbero Y lo que... Bueno, ya está la lista de premios Cobran 160 participantes Quedan 188 en carreras Y nuestro compatriota El señor Leo Fernández Posee de 324.000 fichas hasta el momento Y ocupa el puesto 22 Así que, bueno Los mayores éxitos A ver si de una vez por todas Puede quedar el PSA en Argentina, ¿no? ¿Terminó la nota ya ahí? ¿Y dio la descripción? Espere Sí Bien Está muy mal lo que hizo Don Faccini Le voy a decir ahora ¿Cómo le manda saludos a una persona Que no sabe ni cómo se llama? No queda No quedó como Te lo mando a vos Y se lo mandó a los 30, 40, 50 No, porque no hablé con todos los gerentes Hubo una persona Que cuando estábamos entrando al Poker Room Me dice Usted discúlpeme Me trató con mucho respeto Cosa que eso se agradece Es destacable Es destacable Discúlpeme, usted también está en la radio Me dijo Porque íbamos los tres mosqueteros Caminando por los pasillos del barco Muy bien Usted también está en la radio Le digo, sí, yo conduzco el programa Y me, esa, los tres chiflados No los mosqueteros Y me dijo La verdad que lo quiero felicitar A usted y a sus compañeros Por el programa que hacen Los miro siempre por internet Cabe destacar El señor sabe quién es Yo sé quién es Lo mismo que con Juan Carlos Haga, claro Con Juan Carlos Díez Después apareció Solín Haga la tarea para mañana entonces ¿Cómo se sintió En el consultorio Acá con el señor Calvo Gurú del póker? Bien, ya arreglé Un par de problemitas Muy, muy corto Bien, bien ¿Por qué lo de gurú? Porque yo lo di con otra oportunidad Sí, para mí es como un chamán del póker El doc Un chamán Yo quiero decirles algo Los peyotes Toda esa cosa No es mi estilo No, pero el póker también Tiene otras cosas el póker Por ejemplo Escuche el chamán Pero, a ver Me discute el hall de manager Y me habla del chamán Yo me imagino al doc sentado en un Como en un Así como en un Con el saum medio Exacto Con un saum medio así Como el señor doc Las velas Sí Le quiero decir que está perdido Tuve un bad beat No lo puedo creer Y él como que te lleva Espiritualmente a No, lo que sí vamos a hacer Un llamado a la solidaridad Muchachos A todos los balbetean Yo de ahora voy a cobrar Cinco dólares Por escuchar cada uno ¿Está bien? O sea, porque la verdad Ya escuché todo A mí también A él, a él A todos los balbetean Pero está bueno lo que dice doc Porque es cierto Sí, cobrar cinco dólares Está bueno No, bueno, sí No estoy hablando de la tarifa En este caso Pero la gente es cierto Se nos acerca A usted cuando dijo Recién lo del casino Y nos cuenta ¿Sabes con qué mano Queda eliminado? ¿Me pasó tal cosa? Porque claro Estamos en el medio del torneo Y es como que necesitan Ese descargo Está perfecto Bueno, en ese descargo Yo escuché ayer Una que le quebraron a Rey Con a Rey y el Flock Por ejemplo Que va a venir Que usted lo invitó creo Para próximo en esta semana Ya se viene Bueno, pero también está bueno Hablando de invitaciones A mí me gusta que comparta La gente con nosotros Yo no voy a dar nombres No voy a adelantar más ¿Vuede ser? No, no lo voy a decir No, lo voy a decir Porque yo conozco la ley de Merck Lo único que les digo Es que se viene una bomba Telefónica Impensada Y no habla en castellano Nada más Ley de Murpe Internacional Que va desde esta charla Que tuvimos en el día de ayer Exactamente Continuamos con el señor Luciano Basualdo Nos ha contado su experiencia La primera vez que se ha sentado En un casino Poder jugar un torneo Jugar cash Llegó la consagración de Neuquén Y luego de esto Se sienta usted En el Santa Fe Poker Tour ¿Con qué expectativas? Luego de Neuquén Perdón Luego de Neuquén Bueno, arranqué De ahí de septiembre a enero No jugué mucho Porque estaba también Con muchas cosas de trabajo Porque no podía creer Que me dio el torneo Claro La varianza que estaba a mi favor Y después de ahí me fui En enero Yo tenía un Planeado un viaje a Las Vegas Para ir a jugar Bien Me fui a Las Vegas Cinco Bueno, y unos días antes A Nueva York De ahí fui a Las Vegas A jugar cinco días Que nunca había ido No tenía ni idea Y ahí se Bueno, recorrí el primer día Todos los casinos A ver qué tipo de torneos había Fui más que nada A jugar muchos Lo que más que pueda En tanto de Set and Go Que se hacen en muchos Y torneos Por lo menos de 100 personas Hay uno que se llama Bueno, el Deep Stack De la extravaganza Que lo hace el Calcino Venetian Que hay uno que se hace muy grande Y justo estaba en relación Con el NAPT De Poker Stars No lo jugué Por una cuestión de bankroll Pero jugué los eventos Que se hacen todos los días Que son de 150 dólares La mayoría Que fue como que un entrenamiento Bueno, ahí me fue bien Vine con buenos resultados Y después de ahí Empecé a hacer toda la parte Del circuito argentino Durante todo el año Bueno, hasta que Que arranqué Arranqué Bueno, el Santa Fe Poker Tour Porque me encantó La estructura de ese torneo Bien, hasta que llega Digamos, la consagración ¿Cómo fue también El recorrido por ese torneo? Hasta llegar a consagrarte La quinta fecha La quinta fecha Fue en julio Fue en julio Bien ¿Cómo fue el recorrido ese? Venías con buenos resultados De Las Vegas Venías con un torneo en Neuquén Venía con un torneo en Neuquén Venía, bueno, ahí Bueno, ahí estábamos jugando Mucho online Mucho cash online Y ahí arranqué Jugar el Tour de Santa Fe Que jugué dos o tres Dos fechas anteriores a esas Que con, bueno Resultados magros O sea, no ningún resultado bueno Había metido De las dos mesas finales Dos Second Chance Que jugué, sí Ahí en el Santa Fe Poker Tour Y después, bueno Lo vine en la quinta fecha Que fue un torneo Fue un torneo muy bueno A mí me divirtió mucho Yo me divierto Cuando juega el póker Aparte de jugar Me divierte jugar al póker Y fue un torneo muy duro Un torneo que llevó Muchas escalas Para poder meter la mesa final Y alguna mano Que bueno Bueno ¿Usted quiere que hablemos De alguna mano de ahí? A ver Ustedes Antes que esto Le mando disculpas a Gaby Gaby lo valvo Estábamos En realidad ese torneo con Gaby Fue muy bueno para nosotros Bueno, ahí nos hicimos Un poco los amigos Los dos éramos los Short Tag Del torneo Cuando quedaban No sé si 22 personas 20 personas Y terminamos siendo Los dos Big Tag De la burbuja Claro Valveteándonos entre nosotros En realidad 400 kilómetros Auto Con un amigo Y vamos a jugar el torneo No, nos colusionó nada Pero tampoco nos vamos a matar Entre nosotros Vamos a ser tontos Si somos amigos Llega la mesa final Mesa final del torneo El señor viaja con Diego Calderón A quien tuvimos de invitado Fulás No sé si lo recuerdan Y Fulás hace un race A esto venía haciendo varios race Porque tenía cartas Hace un race El señor se le juega Y Fulás paga No, al revés Él se le juega Había 3 y 2, 5 No, no, no Él me sube Yo lo triveteo Él me cuatribeteo Yo estaba 3 y 2, 5 Y 2, 7 jugadores Dos estaban jugando juntos Tres estaban jugando juntos Y los dos Amigos ¿Quién se jugó el deal Y quién le pagó? Los dos amigos ¿Qué bajaron los dos? Los dos atrapan la misma mano Par de nueve Par de nueve Bueno Agradecido entonces Que haya sido par de nueve Porque se eliminaban entre ustedes Muchachos Vamos, por favor No nos queda más tiempo Por este vlog Hemos tenido el consultorio del DOC Ahora vamos a seguir hablando Con Lucho Acerca del Santa Fe Poker Tour Y también por su paso por Las Vegas Poker Sports Radio Más que un deporte